Hola, soy David de Diego, experto en movilidad eléctrica y sostenibilidad de AT, Academia del Transportista. En el vídeo de hoy viajamos a Alemania, donde Siemens ha creado las e-highways, con cableados eléctricos en altura para camiones en autopistas con los ya conocidos pantógrafos utilizados antaño en los trolebuses. ¡Comenzamos! Para mover un vehículo eléctrico tenemos básicamente tres opciones. O consume energía que ha sido aportada desde el exterior y acumulada en baterías, o realiza alguna transformación química de algún tipo de sustancia y lo convierte en electricidad, en este caso podría ser el hidrógeno, o se nutre de la red externa de alguna u otra forma. Una mezcla de estos conceptos se está estudiando para los camiones en Alemania por parte de Siemens. En el mundo de los trenes y el suburbano ya se utiliza el aporte eléctrico mediante cables de alta tensión, las conocidas catenarias, suspendidas sobre las vías. Sobre alguno de los vagones va una estructura metálica denominada pantógrafo, que capta la electricidad de los cables y la dirige a los motores o a las baterías del tren en cuestión. La misma idea se utilizó hace décadas, en los trolebuses, que a diferencia de los tranvías o de los trenes, no necesitaban vías específicas en superficie, pero sí los cables en altura. Esta idea, modernizada, ayudará a hacer una realidad la descarbonización del transporte pesado, donde el gasóleo fósil sigue siendo el líder indiscutible. Se calcula que si uno de cada tres kilómetros de la red de autopistas alemana estuviese electrificada, se podría alimentar exclusivamente con electricidad el 80% del kilometraje de los camiones. Aproximadamente, con solo 4.000 kilómetros de un total de 13.000, sería suficiente para poder alcanzar este objetivo y podría llegar a ser una realidad tan solo en 2030. Ahora mismo hay tres tramos en Alemania con catenarias sobre el carril de la derecha de la autopista o autovía, que siguen en fase de pruebas, en las vías A5, A1 y en la B462. Por el momento, las pruebas están siendo plenamente satisfactorias. Bueno, espero que haya podido aclarar las dudas que genera la movilidad eléctrica, pero si no es así, recuerda que aún tienes la oportunidad de suscribirte a nuestro canal. Es la mejor opción para estar actualizado en el sector, no lo dudes. Te esperamos y ¡buena ruta!